¿Cómo estás Manuel? Bienvenido a Mundo Dynamo. ¿Cómo te sentís? ¡Para la raja! ¡Vamos con todo! ¡Vamos con todo! ¡Eso! ¡Nos vemos la vuelta! ¡Vamos la vuelta! ¡Ya! ¡Uno! ¡Dos! ¡Tres! ¡Vamos! ¡Eso Manuel! ¿Cómo estuvo la experiencia? ¡Hicimos un buen ensayo! ¡Ahora viene el salto definitivo! ¡Nos vemos! ¡Eso! ¡Salud a Mundo Dynamo! ¡Lugares que hablan! ¡Salud a Mundo Dynamo! ¡Eso Manuel! ¡Nos vemos! ¡Macho velado!